¡Suscríbete al canal! Pero es que antes de ir para allá Yo tenía que venir por este lado Y hacer todo lo que viene por aquí Por eso no podía continuar Es que no entiendo, tío Ahora eso está un poco mal planteado, la verdad No te deberían dejar avanzar tanto por un camino Si antes necesitas venir por este otro En fin También estaréis viendo que estoy jugando en pantalla completa A ver Vale Sí, bueno, pues eso Estaréis viendo que estoy jugando en pantalla completa Y... bueno, pues eso No sé, no sabía que tenía la opción de ponerlo en pantalla completa La verdad, me he enterado ahora Y he hecho como el polvo Vale, sí, sí Sé dar patadas, sé dar patadas Eh... Bueno, estos son antorchas Empecé a ver una escalera Vale, no sé qué tengo que hacer con esta Pero ya está Pero... Vamos a moverla Eh... no Eso lo he hecho sin querer Eh... Pues es que la cámara aquí... Regular No, no, no ¿Puedo pasar? Sí, sí Vale, pero escúchame Yo esto... Yo esto tendré que girarlo, ¿no? Estoy viendo una puerta allí Me imagino yo Que tendré que girarlo por allá ¿Esto para qué vale? Esto es para girar Igual tengo que poner aquí encima, ¿no? No, esto es una puerta No, no, no Vale, vale, vale Efectivamente esto es para girar algo Vale, voy a cargarme estos Y ahora... Y ahora voy a ponerlo Vale Voy a agarrar, voy a agarrar este Voy a agarrar este, venga Venga, que voy a poner calentito Los ojos Eh Joder Venga, ¿os ha gustado esta? Bueno, voy a seguir en vivo Que aparecen más ¿Me he gastado? Bien Podemos parar Podemos parar ya, ¿eh? Podríamos acabar aquí, ¿eh? ¿Algo más? Mira, tú, 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 tú ¿Qué pasa con ti? Vale Vale, ya hemos conseguido Cierro al lado, ya está Eh, vale Y hay que girarlo otra vez ¡Oh! Pero hay que girarlo otra vez Para el otro lado, hijo mío Pero esto es una broma ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Me vale algo Que esté apuntando Para este lado? Ah ¿Para qué me quiero apuntando Hacia este lado? No lo sé Sinceramente creo que no Quiero para nada esto Voy a abrir todas las puertas, ¿vale? Vamos a abrir todas las puertas Y vamos viendo Lo que está claro es que es por aquí Lo que está claro es que es por aquí Y que hay algo que hay que hacer con esto Eso está bastante claro Aquí Vamos a abrir la magia Que de salud, guayatoper Rompe esto Rompe esto Vamos a abrir esta puerta también Se ve aquí Ah, me encanta Bueno, va Algo más No lo sé Si algo más Esto hay que volver a girarlo No sé A mí no me toquen los huevos Esto hay que volver a girarlo Tiene que volver a girarlo En el mismo sentido Yo no sé si aquí A mí me están vacinando Escúchame Pero hay todo sitio Donde yo pueda girar esto Es el único sitio Que gira esto Gira una vez para un lado Y otra vez para el otro Vale, espérate Ya sé lo que dice Vale, vale Tengo que girarlo ahora con esto Vale, ya está Ahora sí, joder Vale, no he caído No he caído en quitarlo Y claro Quito Y ahora vuelves a hacer el giro Hacia ese lado Y sí que lo tenemos Vale Vamos a pegar un disparo para allá Sale caña Kratos Vale Bien Estamos consiguiendo Música súper épica aquí Todo el rato Me gusta Ok, izquierda No hay nada Por aquí Ya decía yo Que hacía mucho Que no nos daban un poder Vamos a pillar aquí Bueno, no No voy a pillarlo Gran Zeus Kratos A medida que avanza tu viaje Te haces más fuerte Pero si quieres triunfar en tu misión Necesitarás mi ayuda Te ofrezco el poder Del más grande de todos los dioses El padre del Olimpo Te ofrezco El poder De Zeus Toma este arma Kratos Toma este poder Y úsalo para derrotar A tus enemigos Vale Tiene pinta de ser algo a distancia La furia de Zeus Elige furia de Zeus Pulsando el botón hacia abajo Pulsale 2 para usar el ataque Lo has hecho bien Kratos Que los dioses estén contigo Ve en el nombre del Olimpo No sé dónde se supone que voy por aquí Ah, vale Que me han abierto la puerta Mata a los enemigos con la furia de Zeus Para elegir Pulsar Vale L2 para apuntar Y dispara con un cuadrado Vale Tengo que Meterle Dos rayos a esto Joder Ahora sí me puedo cargar A los arqueros esos De mierda Ahora sí Vale Ahí se ha abierto algo Vamos a ir por ahí Yo creo que es por el otro lado Volveros Parecía que era por el otro lado No sé si esto conecta con lo otro Tengo ni idea A ver Estoy aquí callado Porque Estoy rompiendo aquí Un montón de jarrones Tío Estos jarrones Estos están más duros ¿Te quieres dar? Madre mía tú Vale Confrecito al canto Dándolo Otra pluma Nos falta una Y otro ojo de borgona Perfecto Vale No era por aquí Efectivamente Es por el otro lado Aquí simplemente era para Coger unos recursos Que no nos viene Nada mal Bien Vámonos Vámonos Y nos vamos Al sitio donde me quedé He pillado Un buen rato Un buen rato Lo que no sé Si van a estar Voy a tener que matar Otra vez a todos estos Sí Parece que sí Medusa es este No puedo gastar No puedo gastar más magia Porque Lo próximo que quiero usar Es lo de Zeus Hay que utilizarlo Para un sarquero Estoy repitiendo esto Por séptima vez No pasa nada Todos muertos Todos muertos Ven, ven, ven No te vayas Yo creo que están todos Si no están todos No lo veremos Vale Y ahora a quien le vamos a pegar un rayo Para que suelte la palanca ¿No? Vale Tiene sentido Tiene bastante sentido Vale Pillamos aquí magia Dame, dame Dame que a los arqueros Hay que ponerlos final ¿Quién es aquí? Venga Diría que no queda ninguna Queda este ¿Dónde? ¿Ha muerto? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas, tú? Hostia, no Esto no Vale Lo de la reducción Para esto Que son más tochos Es bastante clave Sobre todo Si los coges Con tiempo a distancia ¿Dónde vas? Eh Ahora Vale Y ahora Antes de Seguir Desde aquí no le he sido Gatado ¿No? Vale Creo que no ha llegado Baja, baja, baja Vamos Kratos No voy a No voy a No voy a Con el pan Kratos Baja Se queda pillado A veces Con la tirolina La tirolina Agarra una Me han dado Con la flecha Y me han tirado Para abajo Directamente A ver 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 Muertos 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 Uff Vale ¿Qué cojo? Bueno a ver Los orbes los voy a coger Qué gusto me ha dado Matar a estos Madre mía Qué gusto me ha dado Voy a ver Estos dos Siento que son Los dos alternos Vale Pues Una de vida Y otra de magia Con esto Listo Uff Qué gusto Tío Qué ganas tenía De destorzar A estos Vale Eso es alterno Pero es que Eso ya No me acuerdo Vale Aquí ya sabemos Que no hay nada Porque hemos pasado 20.000 veces Y ahora El diálogo Con ese señor Mira Es que Ni voy a escucharlo Lo he matado Yo creo Yo creo que sí Ah bueno Puentecito Aquí Uff Madre mía Madre mía Madre mía Yo creo que aquí El problema Es que no Yo qué sé Tío A mí no me quedaba Claro que Tuviese que ir Hasta el otro lado Te ponen el poder Ahí oculto En una zona En la que Puedes elegir Dos caminos No sé No sé Para mí Eso quizás Está un poquito Regular Merece la pena Estar rompiendo Parrones Tío Vamos a pensar Que sí Vamos a pensar Que sí Tú qué tienes Otro ojo Venga Con otro ojo Más Aumentamos la salud ¿Y tú tienes Una pluma? Va Perfecto Una pluma ¿Esto qué hace? Sube la magia ¿No? Vale Vale Ahora tenemos más Más hueco para magia Bien Pero si me estaba cubriendo Madre mía Madre mía Estos son pesadillos Estos son un poco pesados No te levantes No te levantes tú de suelo Esto es agua Es agua Es agua Hola Pero vamos a ver Vamos a ver Te acabo de meter Por la furia Y tú estás ahí Tranquilo golpeando ¿Qué? 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 ¿Qué haces tú? Venga 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 No será otro ojo de otra pluma ¿No? Bueno No te lo vamos a poner Tampoco tan fácil ¿No? No Un ascensor Qué bien preparados Estaban en la antigua Grecia ¿No? Transcensores y todo Y esta chica Estás a punto de morir No sé si te das cuenta de esto Lazo a Atenas Ah mira Si aquí estuvimos ¿Qué puedo hacer aquí? Aquí me está marcando Pero aquí ya le robamos la llave A esta mujer Vale Esto es por si queremos Volver atrás No sé Supongo que por si Nos hubiésemos dejado algo Uf Ah No no Es por si te caes aquí Guarda Guarda Anda Guardate La partida aquí Y cuidado con los Con los equilibrimos Cuidado con los equilibrimos Vale Ahora te he visto Te he visto Ya me has pegado Abajo Ahora estamos llegando a ver Pero si me he cubierto Aguantáis demasiado Todos muertos No Todos muertos no Porque viene más Tú también quieres Tú también te la llevas El otro Fuera ¿Alguien más quieres? ¿Alguien más quieres? Tú también quieres Tengo dos golpes fuertes Para abrir la pared Que había visto yo No hay la grieta Mátalo Y mata a él también Tío Esto negro Viene otro ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguien más? Vamos a ver ¿Estos son bien limitados Aquí en esta zona ¿O qué? Tengo que avanzar Para que dejen de salir ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Fuera, fuera, fuera ¿Estás saltando ¿Puedo avanzar o me van a seguir molestando? ¿Puedo? ¿Puedo? Templo del oráculo Y vamos a llegar cargaditos ¿Qué me espera aquí? ¿Qué pinta tiene De que va a salir Un pedazo de bicho aquí? ¡Ajúdame! Bueno, no es un pedazo de bicho Pero son muchos Son muchos de estos Que son bastante tiernosos Hola ¿Qué tal? ¿Qué tal lo traeis? Soy grato Voy a mataros ¿Cómo es más difícil de matar eso? Tiene toda la pinta Que van a salir 300 Uy, se tira en plan Kami Kaze Vale, ya eso Vamos a ver ¿Dónde ibas? ¿Dónde ibas? Esto es un bolo No, 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 no ¿Hacía modo de juego, no? No he podido hacerle el finishing Uy, bien activado No me vamos a petrificar Ahora, ahora, ahora Ahora, ahora Poxa, aquí he abogado A ver ¿Vale? Vale, lo tenemos Listo ¿Qué sería ahora? Bien, hijo mío Bien Atenea ha elegido bien Sabía que así sería ¿Quién eres? Tienes las espadas Tu piel es tan pálida como la luna Eres el elegido No hay duda Tal vez Atena sobreviva al fin y al cabo Pero ten cuidado No quiero que mueras antes de que termine esta tumba Una tumba En medio de una batalla ¿Para quién es, viejo? Para ti, hijo Vaya, sin duda Tengo mucho que cavar Todo se revelará en el momento adecuado Y cuando todo parezca estar perdido, Kratos Ahí estaré para ayudar Ah, muy bien No entiendo nada No sé quién es este señor Ni qué nos está contando, la verdad Me acabo de quedar loquísimo, la verdad O sea que... No sé, no sé No entiendo nada Cuando te hablan así, ¿no? De una persona Lo típico, ¿no? De... No, la profecía, ¿no? Eres el elegido No sé No sé, no sé qué será esto No tengo ni idea Me voy a llevar estos dos cofres antes de guardar la partida Yo sí ya guardo la partida con esto cogido Mira, otro ojo de gorgona Vale, perfecto Aumentamos la salud Muy bien Y supongo que tengo... Orbes para mejorar algo, ¿no? 2.250 Podría subir la espada, ¿eh? Podría subir la espada Mira, solo 750 orbes para mejorar la furia de fuego Voy a subir la espada, tío Si es que al final lo que más hago es el cuerpo al norte Vamos a subir esto Estaría bien una opción de subir el nivel directamente No debería hacer esto Pero vale A ver, espadas de caos Ciclón de caos L1 más cuadrado Espíritu de Hércules Triángulo, triángulo, triángulo Valor de Hércules Triángulo, triángulo Cuadrado Venganza de Hades Cuadrado O triángulo O R1 En la pose Dorso de Hades Parar Vale, eh... Vale, vale Es como un contraataque, ¿no? Venganza de Hades es como un contraataque Vale, bueno, no sé Lo probaremos, supongo ¿Esto se puede seguir subiendo? Sí Vale Está bien saberlo, eh No creo que lo vaya a subir Pero está bien saberlo Guardamos Y seguimos Vale, era L1 cuadrado Y luego el otro Y luego el otro era Triángulo, triángulo, triángulo Y era triángulo, triángulo cuadrado No, no, no Creo A ver Sería L1 cuadrado Uh Qué buena pinta ese Y el otro es Triángulo, triángulo, triángulo A ver Vale Y el otro es Triángulo, triángulo Cuadrado Vale Estira Estira bastante, ¿no? El Eh Vale La pose de ADS Es la de parar Es esta No, pero esto no es Eso es el ciclón No sé Cómo es exactamente Contraataque Yo creo que hasta que no me golpeen No puedo comprobarlo Vaya bichos Pues tengo que matar otra vez A 800 bichos de estos No, no, no No voy a abrir esto Estamos bien Vale Esto está bien Vale Con enemigos de a pie Sí que está Quizá mejor que aquí Yo creo que Que te pongan estos enemigos Después de conseguir el rayo de Zeus No es casualidad Vale Vale, la cosa es que He matado como 6 o 7 Y sigue habiendo todavía No creo que sean ilimitados ¿No? Vale, empiezo a sospechar que sí Sí, sí, sí Son ilimitados Vale, tengo que hacer algo Aquí tengo que hacer algo Con esta puerta Abrirla Me venía a cogerlo de abajo ¿Eh? Hay algo más aquí Antes de subir Me parece, ¿no? Vale, esto se puede mover Vale, pero espérate Algo tengo que hacer Vale, voy a subir Voy a subir Algo tengo que hacer Estos están apareciendo Estos son demasiados Son demasiados Y creo que tienen aparición ilimitada He intentado girar la cámara Me pasa mucho, tío Que a veces Hago así la de girar Pero no hago No, 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 no No, no, no No, no No, no No, no No, no Vamos a ver Aquí hay algo que se me está escapando A mí Yo tengo que matar a esa gente, ¿no? ¿O qué? Porque si no, a ver Subo Pero, claro Yo no me espero Al encontrar esos ríos Estos son de aparición ilimitada Esos son de aparición ilimitada Esos son de aparición ilimitada Esos son de aparición No pueden salir aquí De la pared A veces que mató uno A veces que mató uno Parece otro Y no puede ser que Esto no es de que Te ponen para que aparezca mucho Para complicártelo No, no, no Aquí está viendo algo Aquí está viendo algo Y no sé lo que es Pero es que si subo Si subo es una mierda Si subo uno se encuentra aquí a todos También Y no puede dejar de De hacer el camino Vamos a ver Vamos a solucionar esto Tengo que llegar a otro lado A qué velocidad tengo que montar yo esto Para que me dé tiempo a pasar Ah, que encima cuando estoy cruzando No puedo golpearles Hostias, esto me está tocando mucho a mí Los huevos ¿Cómo se hace esto, tío? Aquí ni rayo de Zeus Ni mierdas, eh No, que no, que no Sí, sí Ya he visto que está esto aquí Pero, oye, ¿qué hago? Pero, ¿qué quieres que haga yo aquí? Yo esto Yo esto no lo puedo destruir De ninguna forma No me estoy entendiendo de nada Que me dé otra pista el juego Por favor, que el juego me dé otra pista Ahí va, ¿veis qué? No me están dando ya ni orden No me están dando orden Vamos a ver Yo no tengo que estar aquí matando a estos Vale, estoy matándolos Mientras pienso Mientras pienso en lo que tengo que hacer Vamos a ver Pensemos ¿Qué poderes tengo? Puedo petrificar Pero bueno Yo aquí puedo petrificar Pero la petrificación dura No me voy a solucionar nada Eso Ahí arriba no hay nada Creo que hay son dos cofres Pero Hay dos cofres Pero a mí estos cofres No me solucionan nada Pero escapa algo Se me escapa algo No Y no sé qué No puedo No me da tiempo No me da tiempo Me he caído, me he caído Pero no me da tiempo Ni petrificándolo ni mierda No lo veo Lo último que me han dado Es el rayo de Zeus Ya ¿Y qué hago con el rayo de Zeus? ¿Tengo un rayo? Nunca lograré cruzar Con todas esas arpías Atacando No jodas No jodas No jodas, Kratos Pero ¿qué tengo que hacer, Kratos? ¿Qué tengo que hacer? Pero que dejes indicarme esto Y me digas ¡Haz esto! ¿Por qué? No sé ¿Qué sale otra vez? Tengo que tapar eso Si hace un rato que he entendido que tengo que tapar eso No voy a jugar a la gente que me voy a tapar con esto No puede ser, ¿no? Si Tenía que taparlo con esto Tenía que taparlo con esto Y ya está ¿Por qué no es simple y no lo estaba viendo ahí? Bueno Lo hemos descubierto, ¿no? Ha tardado tres horas en descubrirlo Pero Lo hemos descubierto ¿A quién más queda? ¿A quién más queda? ¡Uf! Qué torpe he estado, ¿no? Estamos bastante torpe aquí, ¿eh? Estamos bastante torpe Hay veces que las cosas se ven claras Y otras que... Pero yo sé que por lo que sea Pues se complica un poquito más, ¿sabes? Se complica un poquito más Vamos a recuperar la vida de la magia Y podrían dejarlo aquí, la verdad Tengo 35 minutos Bueno, vamos a llegar hasta el punto de guardado Y... Y no dejo ahí, ¿no? Sí, vamos a hacer eso ¡Uf! Pero por lo menos estoy ya tranquilo ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? Tengo que ir a estar aquí Y he gastado dos rayos en paz ¡Oh! ¡Sube, sube, sube! ¡Tío, eres tontísimo también, Kratos! Estaba indicando en el... En el... En el sentido de... 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 De subir Tengo que ir a ojo y desatirado Pero tengo que ir a ver Si no voy a estar también dos horas Para cruzar esto Encima solo hay un camino, vale A ver, por lo menos no te lo ponen Para que te caigas ¡Uf! Salta, anda, salta Salta Y señoras y señores Aquí Nos vamos a quedar en el día de hoy God of War Nos vemos en la próxima ¡Chao!